Hoy es sábado y nos vamos de fin de semana, no estoy segura para dónde porque se supone que nos íbamos para Phillip Island pero Nick me quería dar una sorpresa así que no estoy segura, tengo una idea más o menos a dónde vamos a ir y yo por acá ando terminando de empacar mis cosas, la verdad es que no sé cómo decirme liviana de equipaje nos vamos solo por una noche y empaque pijama, tenis, sandalias, una muda para mañana, una muda para hacer ejercicio y bueno, la maletica ballena y bueno vamos a ver para dónde es que vamos Gracias por ver el video 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 Yo tenía más o menos idea que íbamos a venir acá pero si veníamos no sabía que íbamos a, o que yo iba a hacer mi masaje a Nick no le gustan, entonces pues no compartió eso conmigo, mientras tanto hizo otras cosas y no creen que es que nos hacemos masajes y todo lo que tiene que ver con belleza es supremamente costoso o sea, realmente es algo que, o sea, realmente es algo que es el que uno puede ser utilizado en otras cosas del mercado de la semana Bueno, yo no sé lo que es un manicure, hace tres meses sin pedicure La última vez que me había hecho un masaje fue en Bali hace un año Porque en Bali es supremamente barato Es, yo diría que casi más barato que en Colombia Como más o menos, por un buen masaje, 17 dólares Acá es desde 120 dólares en adelante por 40 minutos, una hora Entonces sí es un poco costoso, entonces la verdad se me sorprendió Aparte que no es mi cumpleaños, no es nuestro aniversario No es Navidad, no es San Valentín, entonces es súper chévere Y ya estamos en un hotel Es como un hotel muy chiquitico, es una casa súper histórica, colonial Y en esta casa tienen algunas habitaciones, obviamente para rentar por noche Y este tipo de hoteles se llama Bed and Breakfast O sea, cama y desayuno, incluyen desayuno Nos dieron té en la tarde Hasta ahora pude grabar porque salí el masaje así súper despeinada Sin maquillaje Y nada, entonces estábamos comiendo Y ya, les voy a mostrar un poquito del hotel Realmente es súper bonito, de verdad Es supremamente diferente Súper histórico O sea, esto es como devolverse a los años 1800 Literalmente Y ya, las le best that we that we sé Y ya, las leото Gracias por ver el video. 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 Gracias. We're going to go for a walk and then we're going to go on a pedal pusher. Oh, pedal pusher is like kayak? Yep. Okay. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer el, what's the name? Paddleboat. 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 Ah, paddleboat. Paddleboat. It sounds like a paddleboat. Porque está cerrado, it isn't open today. Not sure, it's not open now. So, nos vamos para la casa. We are back to Melbourne. No, are we coming back soon in here? Oh, back to Dalesford? Yeah. No, I want to go back soon. That's very nice. Oh, back to Dalesford. 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 Oh, back to Dalesford.